Es decir, propongo un plan. ¿Qué tenéis pensado hacer en los TARGO hoy? Poca cosa, ¿no? En los semanal de los guardianes y las cartas. Es que está abierta la beta abierta del predeceso. ¿Os gusta el SMAI? ¿Un MOBA en tercera persona? Yo me marcho a las 9-5, así que podéis ir a joderos la vida. Con rima o sin rima, acá en el TARGO. Sí, es como era el Paragón. Sí, bueno, es el Paragón, pero es más fiel al Paragón. Sí, pero él así me ha entendido. No, es que se ha salido el Paragón de Overprime. Porque el SMAI es el que queda vivo. Pero el SMAI no viene de Paragón, cabrón. No, pero por la... Tienes la info en mi Discord, aún así te la comento. Desde hoy de las 4 de la mañana hasta el sábado de las 4 de la mañana, hora española, todo el mundo que se cree el personaje y pase el tutorial, tendrá acceso permanente para la beta. Después de el sábado de las 4 de la mañana, el juego requerirá K para poder entrar. Fin de la cita. Vale, hay que hacerse el PJ y hacer el tutorial. El tutorial no está garantizado, pero casi que mejor hacer. Otro juego al caro de Galo. Nosotros mañana vamos a jugar a los Lugas, ¿no? A muerte, como macacos. Bueno, nos ponemos de esperar en lo que llega a este cabrón. Aún así yo voy a estar aquí a las 4 de la mañana, ¿vale? A ver a qué hora viene. Yo, yo, y no, mañana ni siesta. No, mañana ni siesta, ¿eh? No, no hay siesta, mañana ni siesta, mañana ni siesta, K. Tío, porque trabajo, si no a las 4, pum, hasta la boca la noche. Mañana ni siesta, K, chicos y chicas. Es lo que le gusta al alcalde. Una buena siesta. Sí, 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 sí. Es decir, que no hace falta madrugar. Aunque lleguéis de currar a las 2 de la mediodía, como hago yo, os creáis el personaje y tal. Aún así yo, como voy a estar a las 4 de la mañana, porque la jefa va a estar, yo, eh, pues ya que estoy, pues estoy. A mí tampoco me importa mucho. A mí esto me ha venido pichaculo, porque así no tengo que... Aún así os pondré el server. Probaré yo a ver si puedo crear dos personajes en dos series de diferentes, a ver si se puede, si se puede, que supongo que sí. Pues, eh, pues al mediodía, pues, o sea, cuando chupen el stream, perdón. Podría haberlo oído. Nos creamos un personaje que no se había dado y ya está. No, porque te da los diamantes más pequeños con el sub. Serán menos diamantes. Diamantes más pequeños. Te da más pequeños. Tú lo que eres, eres un guard. Está ya en 1580 la... Entonces te dan los mismos en la misma cantidad. He vuelto a lo estar. No, 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 no. Lo estar solo hago lo semanal y porque esta gente me enseña. De 1580 para arriba. Esta gente me han enseñado. Todo igual. Hecho ya que hay ángel. Pero dejamos una risa, sí, lo sabes. Una a medias. En la suelca, ¿síguen? Sí, claro. Bueno, el Carl volvió hace un mes ya, largo. Y el Nasu como yo, más o menos. Yo estoy... Yo ayer ni entré, King. ¿Qué os digo eso? Te vi, te vi, ¿eh? No mierdas, te vi. Coño, entré por la noche a mirar las caras. Ah, ¿entraste o no entraste? Ah, ¿entraste o no? No hay nada, pues buena. Mira qué guapo mi Breaker. Mira, mira. ¿Eh? A ver. Cambio el título. Ya qué guapo mi Breaker, tú. Esto he pegado unos tortazos. Invítame a un doente. Pon ahí un full de PSC. ¿Por qué no he quitado yo esta mierda? Si ya lo he quitado, coño. Voy flying. Eso sí, el puta nido este que ves. Ah, es un nido normal y 40. ¿Cuánto me costa? ¿Qué sé? 70K. O 80K. Ah, vale. Vendí la gema del blaster y... 45, ¿no? Y me lo equipe. Y me lo puse hasta las tetas. Me tengo que pasar una gema del 9 y gemas que tengo en el... Anda, que ha tardado la entrada en un TPS. Madre, que los parió a todos. De momento me han llevado... De momento me han llevado a Calla Ángel. A lo mejor este fin de... Cosa que dudo, porque voy a estar en cachar otra cosa. Pero bueno. Me llevan a Alacant. Pero tengo que estudiar. Y estudiarme la tercera. ¿Alguien tiene flare? Yo no tengo flare. Yo tengo... Yo que tiro. Está tirada. Tú, a pegar. Correcto. Tiro la segunda de estas. No. Aquí tiro todo yo. Familia. Uh, tira todo, eh. Espectacular. Y por qué... ¿Por qué corre tanto ese asqueroso? Porque mientras tú estabas preguntando a quién tiene la bengala... Ah, que esto es semanal. Digo, hostia, me falta vida, tío. Es que esto es lo semanal. Da igual. Sí, a ver, mi idea es eso. ¿No dice esto, poco? La mierda, ¿no? Mi idea es... Mantener el ritmillo. ¿No te aquí? Ahí está. Mantener el ritmillo en el jueguito. Y ir haciendo el contenido que van poniendo nuevo. Joder, que pesado. Es que hay que ir a la cabeza bien pillada. Voy a ello. No. Bueno, si no le doy igual. Vamos a ver. Manténla ahí. Bueno, eh. Para uno, uno. Ah, manténla, manténla ahí. Aquí, avísame, ¿no? No, eso ha avisado. Lás que mantén, ya, se mantén. Es que te he visto muy pesado de frente, tío. Pero tienes inmune con la Z, ¿qué más te da? No soy inmune. ¿Qué? ¿A nonpacks? ¿A stag? Es que encima se te deja caer. Sí, ya no te la he visto, ¿no? Sí, sí, antes la he visto. Sí, 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 sí. Ha dejado aquí. No lo voy a entrar. Pues si nosotros somos cuatro. Ellos dos y un colega suyo. Que hacen sus cosillas. No estoy, no estoy, no estoy, no estoy. No estoy. O sea, por medio de segundo no le he dado. No tengo nada, no tengo ni unos dos. Hostia, que buena. No sé quién ha sido. ¡Ay, ay, la croqueta! ¿Por qué te quitaron este bicho? Este bicho es muy pesado por delante, tío. Le ha dado una por culo. Sí. Y el Kilos también. Ojalá, y dos gente experimentada. Ya saben lo que hay. Saben que tienen que jugar de chill. Si no, les consume la vida. Sí, porque estos dos días no hemos tenido otra cosa. Si no, probablemente no hubiéramos... Yo no hubiera entrado ayer y hoy ya estaríamos fuera. Yo voy a entrar a hacer las raids. Y así tengo desde el jueves hasta el resto de días, pum, 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 pum. A matar gente. Pum, 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 matar gente. Eres un asesino. ¿Tienes algún vídeo de construcción, Dani? ¿Vídeo de construcción? Sí, de construcción en el juego. Porque supongo que si es pool PvP habrá no raiderán. Para montar búnker. Hay servidores PvP, ¿verdad, Kim? Que ha servido de PvP. Ya lo sé. Tenemos un problema, chicos. El juego tiene sistema súper loco. Loco, pero loco. Tiene sistema súper loco, Cal. O sea, te explico. Hay cosecha. Sí, hay cocina. El personaje tiene que dormir. Si el personaje no duerme... Atención. Adelgazas. Adelgazas. Si te haces un... Cuidado, que acabo, que acabo. Si te haces un personaje gordo, puedes llevar más cosas. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Pero vas más lento? ¿Pero vas más lento? Vas más lento, pero eres más bueno. Si te haces un personaje gordo... Adelgazas. Ahora le escribo a Cerox. A ver, si te haces un personaje gordo y no duermes, adelgazas. Entonces, pues al final, acabas llevando pocas cosas. A nada, a nada. Bueno, estábamos jugando al de Sonos de Forest. Que no lo hemos pasado. Me ha gustado mucho. Y la beta del OneSkerman que empezó la mañana. King ulti. King ulti, ya. Ya, ya. Con todo. He visto con todo, eh. Le tengo la cabeza rebeldada. Ahora da un poco costado, un poco ligado. O no, no sé. Ahí va, yo le he ido a eso hoy. Y lo de la construcción, a mí lo que más me atrae del juego es que tiene... Hay vídeo de todo. O sea, el juego, piensa que juega y ha dicho ya... El problema de la construcción, es que hay que hacer en plan bunker, en plan roll, pero hay que dejar espacio a meter las mierdas para los... para los temes. La construcción piensa que el juego lleva ya dos betas, Carl, y ninguna beta tiene en el día. Así que tienes que tener... No sé si tiene corazón la base, si no lo tiene, cómo se consigue bloquear. Es un núcleo con plan armario. Es que hay dos construcciones. Está la construcción en sí, donde guardas todas tus cosas, y luego está la construcción del territorio que hayamos ganado como clan, como guarda. Eso sí, eso sí, hay que protegerlo... La construcción que me interesa es la de... la que nos puedan quitar por raíz. Ah, esa es la construcción del guarda. Si se viola el de pelotos, ¿no? Imagino. Hostias, es verdad. Bueno, van a poder reventar la casa de día uno, digo yo. Pues un gordo bajito, ¿no? Espectacular. Me podría hacer un calvo barbudo. ¿Un enano barbudo? Bueno, enano. Te saco más de 10 centímetros. Si yo soy un enano, ¿qué cojones? te digo que te puedes hacer un enano. No es que seas un enano. Hola, ven, ven, yo no. Y con todo, ¿eh? Yo no lo tengo cargado. Yo no lo tengo cargado. No lo tengo cargado. Lo dejo quieto, mira, mira, como tan quieto. Mira, salió blanco. No te des la vuelta, perro. Ahora se pone a caminar. Que tira, me tira el ulti, cabrón. Ah, le pego por el culo. Dale, dale. Ay, me quemo. Si eres inmune, tú pégale. Le he pegado por el culo, un poquito. Nada, eh. Ay, que me pego. A mí, de las cosas que más me atrae, es que tienes sistema de survival. Lo tienes todo, lo que haces. El componente survival antes de ir a zurrarte, de prepararte para el camino, de... ¿Qué les puede ser problema aquí? Hay que encontrar un buen sitio, ¿eh? Para que haya cultivo cerca y zonas de esas para parmear. ¿Qué les puede ser? Como no nos llamamos del mapa... ¿O le hago, claro? Sí, vale. No sé que nos han invitado amigos el... Sí, el día, ¿no? ¿Chenon? Coño, el puto Chenon. Y el... ¡Chenin! ¡Asqueroso! ¿Qué le haces? 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 ¿Eso es lo que me ha sonado antes? Ah, vale. también cuenta está para semanales a la semana de estos bichos te tiene que haber dado 15 por 12 le dan menos entonces tenemos gente hasta con hasta con dos años y conectarse y cuántos diamantes encima de los que andan diamantes diamantes tradables que nos han dado por dos por dos diamantes 34 al estado no 12 no sé por qué no soy yo soy 583 recibiendo 15 por eso por eso tiene que ser de por el nivel de la cuenta el más alto de tu cuenta es que es más grande mi arco que tu barda ya estamos aquí aunque es más grande regalan paños de vez en cuando y salió hostia el pájaro este de los cielos cuando y es tan caro como un demonio no deje que se mueva que pasa vuelto a guardarte no 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 lo dejo nunca Quiero levantarme, quiero levantarme, que me levante. Muy bien, verano del año pasado. No, Chenin es Chenin, que tenía una battle más incompetente. Chenin es Chenin. No me lo tengo agregada. No, pero me ha dicho que borrota la lista. No, pero yo estoy muy bien, no a Dios, porque... Me mata a los potis. No, estoy volando, me voy palla, dónde está, dónde está, dónde está, me voy a ir, con todo. Me ha llevado un minuto de críticos. Es que yo no tengo otra cosa. Fletchipollas pajeras. Las famosas Fletchipollas pajeras. ¡Oh! No me ha ganado. Ha sido la sumisión. ¿La sumisión? A ver, ¿quién sale en grande? Me puedes comer los huevos por debajo del culo. A ver, si salgo en grande… 50% con Hawkeye y con… ¡Ah, eso es una bate! Creo que es una bate. Sí, el puto Brinket tiene de todo. Ya estábamos, ahora el Duraken lo tiene de todo, siempre igual. Mucho decir que él ha sacado en tu pie de daño, pero tenéis el mismo título. Pásame el… Ahí ha habido un 1% por ahí. Pásame el… El ese… Que que te pase. El líder. Mira el Warlord. ¡Ah, el líder! Hostia, líder, claro. Hostia. O sea, te he baneado, claro. Hostia. ¿Cómo que me has baneado? Que nombre que no. Capaz. Que nombre que no, que no te he baneado. Va huevo. Incursión de la gorda especial. No, no es incursión de la gorda. Es el salto de guardia. No, vale. Ahí sigue ahora, tío. Espectacular, ¿no? Yo no, rechazar, rechazar. Hostia, que rechaza este, hombre. ¿Qué haces, cabrón? Mira la jugada. Vamos a revisar el desafío. A ver. Por eso, lo llevaron a Calla Ángeles, eh. Está guapa, la verdad que está tira. Anda, vámonos. Inición en el carrito. Aquí no le he dicho. Haremos Calla Ángeles. Es que es un i20. Como que nos complica un poco. Y ya tiene que ir a hard. Tienes que tener una cosa en cuenta. Tienes que tener una cosa en cuenta. ¿Qué falta? Aquí, acepta. es un juego que yo lo entiendo pero tú duermes la siesta hasta las seis mil y este hombre llega a la hora que llega yo lo digo que no es solamente para mí que también lo pasamos otros quizá que el juego no regala nada que hay que farmear como hijos de cuidao que nos cuesta farmear que lo diga de verdad que no soy el único que lo vais a sentir vas a decir hostia necesito jugar este juego vais a ir a cagar y vais a comprar una sting de para poder jugarlo pero la verdad no está en el estilo pero si pero que tardo más sin ir al baño que en cagar no me sale a guard y comprar un anti-stec para cagar me lo has dicho muchas veces serios también eres de pegar tiros también no pero solamente no no conozcas el juego busco busco gente para mi warband mi warband la warband en ese juego es el plan sorprendido 80 tíos 179 tíos para bajar tíos días lo reviento no me apiaron todo esto me tiene en la calle hay un viento y va a disparar una energía que no tienen energía es normal no sé por qué me ha ganado porque no le da con el ulti en la cara dice no sé por qué me ha ganado antes te he ganado en daño también porque tú pierdes mucho grady con alguien me tenía que ganar pero todavía él está muy bajito tiene las habilidades como la acción tengo aquí un mensaje que le manda a todos los colegas el juego básicamente es un mmo rpg shooter tercera persona pero cuando pones la mirilla puedes poner también el zoom de primera persona el programa y bal en ambos mundo abierto con seres de más de 4.000 personas supervivencia yo siempre voy siempre voy aquí si no voy aquí me pierdo en otras comillas es una especie de división el gameplay es el de división y mezclado con el ruso es una locura y ahí se vienes de pv y se vienes de pvp correcto que se vienes de pvp una cosa la energía dorada que se muere que se muere que se muere En medio, en plan, ¿eh? Castilla, la light. ¡Ayayayayayayayayayayay! ¡Mira que...! Bueno, tengo una cadena, tío. ¡Claro! ¿Player! ¿Dónde estás? Tengo una caderita, tío. ¡Arriba! ¿Llegas? ¡Ah! Está bien, está bien. Ha llegado, ha llegado. Pero bueno, señor. Hagas... golpeable, cojones. eso es un división pero con la construcción del rus y sobrevivir es una locura está así lo bueno es que lleva ya dos betas y ha sido betas sin n de youtube el mundo el problema de eso es que hay que buscar a alguien que haya hecho pvp bueno que pones once human con el once human pvp en el de este vas a decir que como uno esto que siguiente siguiente aquí para que te hagas una idea yo estaba agitado del tele que le pegó más de 70 horas en el coreano y se me ha olvidado porque todo el juego me suda las pelotas el tl como tiene que ser y me suda las bolas por debajo del culo has cambiado no 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 con esta estúpida por mi parte pero bueno te queremos igual seguro hay gente que dice que han aumentado las haifes a 8 las partes pequeñas a 8 que se habrá tirado de algo dani solo ha visto que te está nada no duele mierda la jefa como va a ver si la jefa va espectacular y creo que bienvenidos a un nuevo vídeo aquí tienes un vídeo de que éste está y esta mujer esta muchacha mujer a ver a ver el vídeo esa muchacha tiene tiene vídeos que explica el juego como van de arriba abajo y el que te pasa yo sé que explica cómo va el pelo pero explica ella de arriba abajo no 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 está bien tapadita no te preocupes no tengo mal en un minuto la jefa así la jefa hace una semana o así abrió un que iba a decir un server un bar servidor un bar servidor ha abierto un bar muerto un bar muerto lo bajo me agarro como pulado lo he tocado que mierda es que has tirado un rasen pa'lante que mierda es eso aquí me ha preguntado aquí me ha tirado un rasen ya esto mira mira esto mira esa es la kill que se cambió que se ha puesto nueva por un puñetazo verde el rasen pa'lante de 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 y que cálculo aquí hace buen día y tal sabes que va al juego raro no lo siguiente y es porque está en modo subnormal tío voy a ni voy a ver si lo voy a ver si lo voy a ver si lo Gracias.